Hola muy buenas gente que tal soy Kuroinekus y os voy a traer otra cosita hoy os traigo la demo de Bayonetta 2 que hará aproximadamente una hora una hora y media o dos como mucho que me enteré que ya estaba en la story de la de la de nintendo perdón y vamos a verlo vamos a ver si realmente se nota el cambio esto táctil no lo voy a probar vale porque he echado un ojo he leído un poquito y es una mierda vale o sea es es como el modo automático del primer devil my cry es darle a un botón o sea con la pantalla táctil le clicamos encima del enemigo y empieza a pegar mientras aparece una especie de circulito alrededor que se va gastando cuando se acaba este circulito que es como una especie de reloj o algo así tu personaje deja de pegar a no ser que le hayas dado otra vez o hayas empezado una combo o sea es ridículo eso es para gente que no sabe jugar y no tiene ni idea aparte que tienes que estar todo el rato mirando la pantalla del mando no tiene gracia Hola vamos allá esa bayoneta con ese corte de pelo se ha quitado el pelo de la cabeza y se la ha puesto en la sombrera con x puñetazo muy bien siguiente con el a la patada muy bien y con a y con x hacemos combo y si lo dejamos apretado disparan si, si, si muy bien siguiente con este esquivamos si muy bien y con el vale si llegamos en el momento justo ponemos el tiempo bala tiempo brujo se llama aquí, perdón que viene a ser que se ralentiza al enemigo y le puedes atizar durante unos segundos bien bien, con calma y con 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 conocimiento de lo que estas haciendo que se siente que te pise un taconazo gigante de una bruja que esquivada eh va a tomar por culo va a tomar por culo tiempo bruja no, tiempo bruja no se me ha mirado que era jaja en especial vamos wow que aparece un una especie de invocación gigante joder toma le vas con ese cuchillito y toma tortazo anda pedazo de toto ey la colega esta es la coleguita se han intercambiado el pelo jajaja antes bayoneta lo llevaba largo ahora lo lleva corto y la miga antes lo llevaba corto y ahora lo lleva largo y ahí viene ese lagarto cosa y aquí tenemos un capi eh 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 compórtate 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 jaja esta espiando tu jajaja oh no me jodas me ha dado me has quitado el perfect desde que he empezado cago en ti oh 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 como 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 me estas haciendo estas cosas joder joder ahora lo otro te voy a castigar sido muy malo ta y tu vas a atacar los cojones otra vez a la mierda tienes mas por eso os daré mas pim ta 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 tu no te rimes tu no te rimes hombre como 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 me has dado me entere yo no te rimes vamos a ver para que va a pasar aquí eh ta y ahora tortura tira para allá tira para allá que te voy a dar a la mierda hombre eehh 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 ahora me han quitado ahora me han quitado punticos por por haber pillado mira que gigantón potestad de la segunda jerarquía son ángeles donde vas donde vas me entere yo donde vas ah eso no me lo esperaba donde vas donde vas donde vas con el pie donde vas donde vas anda filtrafilla mierda que la acabo de activar como me haces esto me acabo de activar el poderío el poderío el poderío me lo acabo de activar y ya lo he perdido por tu culpa ooooh esta eehh 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 donde vas eehh tranquilete eh Ehh que te pasa angelito ehh coleguita de la espada gigante ojo cuidado ojo cuidado con eso eh hostia tijd toda cámara lenta Yyyy... ¿Lo tienes todo? Olvido el caviar ¿Qué de cara han cerrado? Se nos va a caer... Uy... Un ángel Encima De navidad no Pues venga Ahora vamos deprisa con esto Me cago en ti Pero como eres así hijo de puta? No No Vaya Vaya Estaba en la caña ¿Qué pasa ahora? ¿Castigan? ¡Estoy en bolas! ¡Estaba en bolas! ¡Estoy en bolas! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Y sigamos ¿Por dónde vamos? ¡Toma! ¡Uh! Ahora sí Ahora sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Toma! 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 Madre mía Me he cambiado el arma Claro es que no he mirado como... No he mirado como cambiar el arma ¡Toma! 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 Y aquí el poder... Aquí está ese especie de dragón Este es el mismo monstruo que aparecía en el... ¡Toma! 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 O sea que resulta que... Con uno de los botones puedo cambiar el arma Y no me había dado cuenta hasta ahora O sea... ¿Qué está pasando? What the fuck? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Devorador de ángeles! O sea... El monstruo que yo invoco... ¿Cómo? ¡Hostia! Le ha arrancado como... El alma o algo así ¿Dónde iba esa mano? ¡Ay! ¡Qué pillín! El demonio sangriento este... ¿Dónde le tenía pinzado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia tú! ¡Joder! ¿Pero cómo es esto? O sea... Es su invocación ¡No soy uno de los petos que no escuchan a estos maestros! ¡Wow! ¡Toma, toma! ¡Marcianitos, chaval! ¡Marcianitos! ¿Qué te parece? ¡Ven aquí anda! Te voy a dar... Te voy a dar pa'l pelo ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! O sea... Vale... Hostia, vale... Pues mira, me voy a poner las espadas para que lo veáis... ¿Vale? Pega como cortes... ¡Pero es tope de bestia! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, clímax! Ahora no saca de invocación... ¡Pim! ¡Eh, eh! ¡Joder! ¿Cómo se las gasta, no? ¡Un puto demonio este! ¿Has entendido? ¡Eres mi pet! ¡Oh, puto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se está dejando la cara ¡Ay! ¡Demoñico! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, nada! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aliméntate bien, hombre! Va con dos katanas... ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pim! ¡Poder! Pues realmente se ve más espectacular que el primero, el primero la verdad es que tampoco estaba nada mal, pero las comparaciones son bastante importantes en este caso porque se nota un montón. Aparte dejando de lado el tema de que éste está en full hd y el otro no lo estaba. Los fotogramas evidentemente se ven muchísimo mejor y esto es bastante, por lo menos los monstruos son bastante espectaculares, son bastante grandes, estoy teniendo en cuenta que esto debe ser el principio. Hostia, 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 aquí me ha dado, me ha pillado mi canto, no me lo esperaba que tendría que girar. Se ha invocado el demonio, no sé yo, esto lo he visto. Fíjate, fíjate de los demonios que invocas Bayonet, fíjate. El prólogo, caos en el mundo. Una plata, ¿no? Ay, ¿por qué me he despistado al final? Si no mínimo me teníais que dar unos perracos. Hostia, pero muy bien, me ha gustado mucho. Mira, un universo de luz y tinieblas donde el tiempo se refleja sin cesar. ¿Qué cojones eres tú? ¿Qué perros que son los de las demos? Siempre me toca a los cojones jugar con las demos porque te hacen esto, ¿sabes? Te dejan aquí con toda la ansia. Mira, voy a entrar una vez más, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es la espada un poquito así por encima en la primera parte del capítulo para que lo veáis. Cambiamos el arma. Toma, toma, toma. Hostia, hostia. Buah. Las dos katanas, brutal. Brutal. En el anterior ya era mucho mejor llevar las katanas. ¡Uy, pero qué áreas, ¿no? O sea, brutal estas áreas. Con la patada mete unas áreas acojonantes. Ojeito, ¿eh? O sea, no invocas a... Joder. No invocas a... Digamos, a... La bruja gigante esta. Pero... Vamos, sacas unos espadotes que dan miedo, ¿eh? Hey, hey, brother. Joder. Vamos a ver... Toma, 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 venga. Jojo. Toma, tomar por culo. Oh, hola. Jojo. ¿Qué? ¿Qué te parece? Toma, toma. Tama, toma. Joder. Vamos, pap. Tama, tava. Y a la mierda, hombre. A la mierda. Joder. y vuelven más, aprenden he sacado he usado el climax sin querer el climax, perdón el poder este, no he fijado como se llama en este juego los japones se volverán locos está la pava a todos lados, si os fijáis cuando usa los poderes así pepinillos está en en pelotas, con pelotas no, pero tipo bañador guadlete que viene, que viene y vámonos y un oro sin daños pues nada gente, lo vamos a dejar aquí ya habéis visto un poquito la demo, ya habéis visto las dos armas que tenemos, no tenemos más, solo nos dan las pistolas y la y las dos, y las dobles espadas, en el anterior llevaba una sola katana aquí por lo visto pues han decidido meterle dos es brutal, tiene mucho vicio el juego la verdad, yo lo recomiendo mucho, me ha parecido muy guapo mucho más guapo que el anterior en cuanto a movimientos, en cuanto a jugabilidad, muy parecido, muy continuista digamos pero pero se nota, se notan los 1080 y los 60 fotogramas por segundo, se notan mucho en fin gente, lo dejamos aquí porque es que me pasaría la demo 80 veces y el vídeo no se acaba como siempre muchas gracias por ver el vídeo, espero que os guste, que os haya gustado los que no podáis disfrutar de esta demo y del juego que saldrá próximamente sale creo que el 27 de este mismo mes y nada gente, ya sabéis para ver más vídeos suscribíos darle a like, comentar, estas cositas os pasáis por mi canal y allí hacéis lo que queráis nos vemos gente, hasta luego, adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.